Y luego de un arduo seguimiento, agentes especializados de la Policía Nacional lograron la captura del camarada Marcos, integrante del Comité Regional Guayaga de Sendero Luminoso y a quien se le atribuyen varios crímenes. Luego de un largo trabajo de identificación y seguimiento, agentes especializados de la Policía Nacional lograron la captura de Darwin Flores, Viena, de 39 años, conocido como camarada Marcos, uno de los más temibles elementos del Comité Regional Guayaga de Sendero Luminoso y Mano Derecha de Artemio. Fuentes policiales precisaron que la captura de Marcos se produjo cuando se trasladaba por la cuarta cuadra del Girón Comercio en la ciudad de Tocache, en donde, según información de inteligencia que manejaba la policía, tenía planificado reunirse con otros sujetos con la finalidad de organizar acciones terroristas encargadas por Artemio. Al momento de su captura, portaba una bolsa conteniendo volantes terroristas similares a los distribuidos recientemente en las acciones de agitación y propaganda de Sendero Luminoso. Marcos ha integrado las columnas de los principales mandos senderistas muertos en enfrentamientos con la Fuerza del Orden. Informes de inteligencia de la Fuerza del Orden dan a conocer que Darwin Flores viene a camarada Marcos Ochan Calalata, el licenciado del ejército peruano, y se enrolló a Sendero Luminoso en 1995, poniéndose al mando de Héctor Aponte Sinaragua, camarada Clay. Según la policía, Marco Ochan Calata participó en varios atentados, siendo los más resonantes los ocurridos el 4 de junio de 2004 en Puente Chino, donde fallecieron cuatro policías y un miembro de la Marina de Guerra.